En Jorras, en Notre Dame espera la señal Hay ganas de luchar en Rudebach Es la hora de actuar como ríos hacia el mar Os llamamos y acudís, sois el alma de París No hay marcha atrás Al fin veremos al pueblo en acción Y no dejéis Que el vino es nube la razón Nuestro dios enemigo es un monstruo brutal Con tan pobres fusiles no somos rival No caerán como moscas en nuestro café Lo que escupe un cañón es un fuego real Habrá un clamor Que llame a la gente que ayuda a luchar Con todo el valor Marius, por fin ¿Qué cara traes? Tuviste ayer una visión Un trago y dinos qué pasó Visión decís de un ángel Sí, he visto a un ángel junto a mí La vi un momento y se marchó No puede ser pellizcame Mi amigo haciendo el paripé Nunca le he oído Con la de apuros que vendrán Y Marius quiere ser Don Juan Esto es digno de una ópera Hoy nos toca decir Quienes vamos a ser Bromeáis y jugáis O lucháis por un mundo mejor Sois conscientes del precio Que vais a pagar Es un juego de ricos Que vais a ganar Cambiemos el color Del mundo sin dudar Rojo, la sangre del valor Negro, la vieja sociedad Rojo, un nuevo amanecer Negro, la noche que se va No reiríais de mí Si supierais que es Que te alcance la flecha Y te deje sangrando de amor No reiríais de mí Si pudierais saber Cómo puede cambiarnos La luz de una flor Y que el bien es mal Y lo peor mejor Rojo El fuego en mi interior Negro Mi vida sin su amor Rojo La quiero junto a mí Negro Miserias y dolor Marius, no eres algo infantil No le hagas caso a tu visión Te apartará de lo real Aquí le importa tu interior Hay un destino superior Y nada somos al final Rojo, la sangre del valor Negro, la vieja sociedad Rojo, un nuevo amanecer Un negro La noche que se va